En la víspera, en horas de la noche, hemos tenido conocimiento de un hecho de robo calificado en el kilómetro 11, como es, donde fue víctima una familia muy conocida de la ciudad de El Dorado. Se montó un importante operativo Cerrojo y bueno, como resultado de este operativo, en horas de la mañana hemos podido hallar la camioneta que fue sustraída anoche, como es, a 200 metros aproximadamente de la Ruta Nacional 12, entre el barrio Rulet y el puente sobre el arroyo Piraí-Iguazú, sobre la Ruta Nacional 12. Y bueno, este es el resultado del operativo que se montó anoche. También se pudo contar con las primeras imágenes que se tomaron de las cámaras de seguridad que están funcionando en la ciudad de El Dorado y que direccionaron, como es, la investigación sobre este hecho, más que nada hacia el lugar o la zona donde se habría desplazado la camioneta sustraída. ¿Hubo violencia hacia la familia? Sí, efectivamente, hubo violencia, hubo uso de armas de fuego, el señor, el damnificado, fue lesionado y fue atendido en el hospital. Y bueno, estamos... ¿Algún detenido? Todavía no, estamos con pistas fuertes, vehementes, que podrían llegar a la individualización de esta persona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!